¡Suscríbete al canal! 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 ¡Echalo, echalo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con el gol, no lo vamos! ¡Vamos a ir con Mbappé! ¡Vamos con Mbappé! ¡Mbappé, gol de Francia! ¡Casi lo está perdido, un gol de Francia! ¡No vamos, Argentina, no sólo vamos, eh! ¡Vamos a Argentina con todo, vamos, eh! ¡Vamos qué falta, vamos con todo! 10 minutos para final Por lo que voy a dar mi problema Argentina Para go Nonono ¿Está me voy a votar? ¿Está listo? ¡No! ¡No interviene! Vale el Toro La Toro lo deja para Messi Acá la acción Está toda legal Está toda legal Va a ser gol para Argentina Va a ser gol para Argentina ¡Visp서�ate! ¡Visp서�ate! ¡Vispd! ¡Vispd! ¡Gol! 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 ¡Cantalo! ¡Gol! ¡Ahhh! ¡Por qué se te impone, lo puto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! Y Mbappé contra el Divo Martínez va Mbappé Y Mbappé ¡Gol de Francia! ¡Gol de Francia! 3 a 3 ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡3 a 3! ¡Él lehá! ¡Ya está! ¡Obsay y Pau! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ganarlo! ¡Va Altaro! ¡Va Altaro! ¡Va Altaro! ¡Va Altaro! ¡Va Altaro! ¡Atráp determinarlo! ¡Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa! ¡Siguiente! ¡Ven! ¡Quién está! ¡Ya! 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 ¡Está muy豪! ¡Dios! 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 ¡Valeo! ¡Gol! ¡Lo llan a tomar! ¡B KNOW CENQUIVO ! ¡Los penales! ¡Gol de Argentina, tan positivo, va y luego! ¡Y lo pega! ¡Aquí! Draco Vivo. ¡ADEO MONICA SCHILLA! ¡Va, Pablo! ¡Va, Pedro! ¡Va leading Val oraz coalizilee! ¡Que la casa de Dgame! ¡Va Pablo! ¡Va가는 taraf! ¡Vamos, Paulifel! ¡Vamos, Paulifel! ¡Va Leolanda! Me callan a Dali 넓upuscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscom Loyola ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!